Luego de que el pasado viernes se difundiera un video en redes sociales donde se ve a elementos de la policía capitalina durmiendo al interior de una patrulla en un módulo de seguridad en la colonia Colinas del Cimatario, Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que ya se ha iniciado un procedimiento de sanción en contra de los dos elementos. Dijo que la sanción podría ser desde 30 días de suspensión, una multa de 180 días de salario o bien la destitución definitiva de su puesto en la Secretaría. Asimismo, puntualizó que se buscará que la sanción sea ejemplar, ya que los elementos policíacos dieron mala imagen a la Secretaría y no existe razón o justificación para lo ocurrido. Inmediatamente que tuvimos conocimiento del evento, este mismo día viernes se concentró a los dos policías municipales, se hizo como de acuerdo al protocolo de investigación, se comenzó a iniciar desde ese mismo día, se reasignó una nueva zona de trabajo para ellos, hasta en tanto se resuelva el procedimiento disciplinario policial que estará en su última fase llevándose a cabo con la Comisión de Honor y Justicia, quien es un órgano colegiado. Con imágenes de Francisco Ontiveros, informó para Noticias RTQ, Paulina Márez. Gracias. 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 Gracias.